Hola que tal, espero que se encuentren bien, a pesar de lo acontecido en Hobbit, tanto inversores, personas que tienen una cierta cantidad invertida en este exchange, y tanto para los no inversores, personas que estaban animadas a participar en esta casa de cambio, pero debido a lo acontecido ya lo van a pensar dos veces. Entonces, ya sea mucho o poco dinero que se tenga invertido, es doloroso perderlo, ya que se ha ganado con mucho esfuerzo, trabajo y tiempo. Como se dice, invertir lo que uno esté dispuesto a perder, pero por ejemplo, si uno invierte en una moneda, en determinada moneda, digamos si sube, pues ya tenemos ganancia, y si baja, pues estamos en pérdida. Pero, digamos, al paso de unos 3, 5, 6 meses o un año, se recupera esa moneda, y este, volvemos a tener, o recuperar lo invertido, y si sigue subiendo, obtenemos ganancia. Pero, en un hackeo, este, hay posibilidad de perderlo todo, así que hay que considerar estos dos escenarios. Por eso, en algunos otros videos, les comentaba de que es bueno tener, digamos, la inversión o X monedas en diferentes casos de cambio. Así, por cualquier cosa, este, si acontece algo, o hay un problema en una, tenemos el respaldo en las otras, el resto, por ejemplo, pueden ser en dos o tres lugares. Entonces, anterior, este, por ahí subí un video sobre el proceso que se hizo para trasladar o enviar Shiba Inu desde Hotbit a MetaMask. Después que hice el procedimiento, al paso como de una hora aproximadamente, cuando vi que Hotbit había entrado en mantenimiento. Pero como, en esta casa de cambio, sus mantenimientos son, este, muy seguidos, dije yo, pues no, pues, bueno, entonces hay que esperar al día siguiente. Y, este, y ahí indicaba el horario. Pero, en la mañana del día siguiente, cuando voy viendo que, este, que habían hackeado lo que es Hotbit, he decidido en la Chiba, Chihuahua, dije, ya hubo problema en este exchange. Hay, hay problema, va a haber problema con los fondos que tenemos en nuestras billeteras. Pero ya seguí buscando información y ya vi que lo que, eh, los atacantes habían vulnerado lo que era la información de la base de datos de los usuarios. Y, este, que no habían podido lograr, eh, entrar a lo que son las billeteras y extraer los fondos. Y ahí que el sistema de Hotbit, este, eh, se bloqueó y lo impidió y los atacantes ya no lograron, eh, eh, hacer el, el retiro de fondos. Y, en este caso, pues, hay que tener fe y esperanza que vamos a salir adelante de este problema. Dios quiera que haya buena respuesta al paso de los días. En el comunicado nos han dicho que, este, eh, han, eh, comentado que se van a tomar con de 7 a 14 días. Y lo bueno que han respondido, han dado la cara. La diferencia, por ejemplo, de otros exchanges que han tenido estos problemas, ya sea por un, eh, hackeo externo, un autorrobo. Y, este, eh, o a X problema. Este, eh, han surgido, ha surgido, por ejemplo, diferentes situaciones. Aquí, por ejemplo, en Cointelegraph, o Patrick Thompson, nos dicen, hackeos más significativos de los mil nueve. Una revisión al nuevo récord de más exchanges hackeados en online. Aquí nos ponen un listado de diferentes casas de cambio que sufrieron estos ataques. Por ejemplo, Cryptopia, Cryptopia, LocalBitcoins, CoinMama, Binance, aquí Binance, STEM. Y hubo que los hackers pudieron obtener claves de API de usuarios, código de identificación de dos factores y posiblemente información de los usuarios del portal. Además del Kik. Aquí ya ven que Hotbit no pide lo que es Kik, nada más pide lo que es nombre de usuario y, este, correos y demás. Y también comentan de que, este, lo que son las contraseñas y datos del doble factor, el autentificador doble de dos factores, no hubo problema. Y que nuestros fondos, las billeteras están seguros. Y, pues, ojalá Dios quiera sea así. Y hasta ahora vamos a esperar, este, qué información más nos traen más adelante. Aquí nada más hay que estar al pendiente de lo que es, este, en Twitter, en Facebook, en Telegram. En esta página de hotbit.sendesk.com, nada más hay que traducirla. Aquí en la opción de que trae Google, del traductor de Google, para ver qué noticias nos dan. Aquí, por ejemplo, hace cuatro horas, este, vieron esta información. Aquí nos dice, tuitearon, los avances diarios con respecto a nuestro proceso de restauración, se nombran a continuación, 1 de mayo de 2021, completar el plan de la nueva arquitectura, con aproximadamente 200 servidores en proceso de reinstalación del entorno del sistema. Pues aquí ya tuitearon esto. Igual también dieron la información de que, este, trasladaron los fondos de las billeteras calientes a las billeteras frías, para resguardarlos y mientras hacieron el proceso de restauración y demás. Y, este, han estado contestando las diferentes preguntas de los usuarios. Igual aquí, uno de los responsables también ha dado la cara. Han estado trabajando para, este, restablecer el sistema. Y, de cierta manera, pues es algo alentador, porque están viendo la manera de sacar adelante este problema. Y, este, han contestado, han dado la cara. Y, pues hay que estar al pendiente nada más de esto y, este, y, pues no hay que estar lamentándose o torturándose, diciendo de que, por ejemplo, hubiera mandado los fondos a esta billetera, a este exchange. Ya lo que tiene que pasar, pasa. Ahora hay que tener fe y esperanza de que vamos a salir adelante de esto. Y, este, es como cuando, por ejemplo, nos vamos a hacer un examen clínico, un examen de sangre, por ejemplo. Si vamos a estar con el pendiente, ya sé de uno o de un familiar. Si vamos a estar con el pendiente de que, este, vamos a salir mal o hay ex problema. Ahí nos estamos torturando. Mejor esperar hasta ver los resultados finales. Si es algo malo, pues, este, pues tratar de afrontarlo o resignarse o hacerle la lucha para salir adelante. Y, si es algo bueno, pues, qué bien. Eso nos fortalece y seguimos adelante. Igual, si, por ejemplo, perdemos una mascota, si nos estamos torturando, eh, ¿por qué? Porque se perdió y demás. Este, mejor esperar y tener fe hasta que llegue. Y, si no llega, si se pierde, pues resignarse, pero igual hacerle la lucha. Así es, esto hay que estar al pendiente y no hay que desanimarnos, no hay que desmoralizarnos. Eh, primero, primeramente Dios, eh, hay que salir adelante de esto. Ahí nada más hay que estar al pendiente de todo esto y seguir, este, los grupos de Telegram, en Twitter, en Facebook, en la página de Hobbit que les comenté. Y a ver qué más noticias nos dan. Bueno. Sería todo de momento. Gracias, cuídense, ánimo. Y que estén muy bien. Hasta luego. Saludos.